Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Por fin puedo decir esta frase, por fin puedo decir bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Porque básicamente ya sabéis que yo llevaba bastante tiempo prácticamente subiendo vídeos muy, muy pocos. No como el ritmo que tenía antes en el canal. El ritmo que tenía prácticamente hasta que se me rompió el ordenador y estuve unas semanas de parón. Luego he empezado a trabajar todo el verano y pues ya se ha juntado todo un poco. Por lo que no he podido llevar un ritmo en el canal que a mí me gustaría ni que yo pudiese llevarlo de una manera normal. Como lo estaba haciendo hasta que se me rompió el ordenador. Estaba trayéndoos como unos 4 o 3 o 4 vídeos a la semana. Más sus respectivos directos. Pero nada chicos, aquí estamos. Empieza una nueva temporada en el canal. Empieza una nueva temporada. Estamos aquí de nuevo en Black Ops 2. Y hoy vengo a enseñaros un pedazo de truco. Es que no os lo voy a enseñar en plan cómo hacerlo. Porque básicamente lo vais a ver cuando lo está haciendo. Pero no va a ser un vídeo de cómo se hace esto. Sino que ya es un método que os he enseñado a algunos otros del canal. Aunque para otra cosa diferente. Pero bueno, os voy a enseñar que los tengo. Estos nuevos camuflajes nuevos. Que son el camuflaje de oro blanco y el camuflaje de diamante blanco. Que son unos nuevos camuflajes que han salido en Black Ops 2, ¿vale? Son nuevos, ¿vale? Pero digamos así como que son unos mods de los camuflajes que ya existen del camuflaje de oro y del diamante. Que están muy pero como guapos. Los podéis conseguir todos. Si dejáis un buen like en este vídeo. Yo veo que ya que ya hagamos unos 200, 250 o 300 likes por ahí en ese baremo. Os traeré algún control directo desbloqueándoselo a suscriptores. Que puedo hacerlo, sinceramente puedo hacerlo. Y nada, voy a enseñaros cómo se hace. Cómo son los camuflajes. Y luego si se pospamos alguna partida ya con ellos, ¿vale chicos? Así que nada, quería deciros que ya están introducciones para que básicamente explicaros que yo vuelvo a tope. Que ya estoy aquí a tope de los que con el canal. Que me veréis jugando con el Cezas, con el Ramos, con toda esta gente. Con David, con toda esta gente. Más a menudo. Así que nada chicos, nos vemos ahora. Que os voy a enseñar esto, ¿vale? Vale chicos, lo primero que voy a hacer es enseñaros como de momento no tengo los camuflajes. Es decir, el nuevo camuflaje de oro y de diamante. Así que vamos a ir a partidas personalizadas. Y aquí como veis en Crea una clase tengo una clase puesta con el camuflaje de oro y otra con el camuflaje de diamante. Vale, lo que os voy a enseñar ahora mismo en esta partida es cómo no están cambiadas. Es decir, no están modeados todavía. Sino que es algo que hay que hacer cada vez que se entra al juego. Es decir, tú para poder usar el camuflaje de oro blanco. O para poder usar el camuflaje de diamante blanco. Primero vas a tener que cada vez que te metas en el juego. Porque como ya os digo, no son camuflajes nuevos que han sacado y que estaban ocultos o algo así. Sino que son camuflajes que son mods de estos camuflajes que os estoy diciendo. Vale, como veis tenemos aquí el camuflaje de oro normal. Que veis es el año 94 con el camuflaje de oro de la manera normal. Y ahora pues vamos a acabar de ir a clase. Ahora el diamante, vale, que me tengo que suicidar. Pues evidentemente para suicidarnos tenemos que cambiarnos de equipo, ¿no? Y aquí como veis también tengo el camuflaje de diamante. Es el camuflaje de diamante, digamos así, el normal. El de toda la vida que hemos tenido en blanco. ¿Vale chicos? Pues ahora os voy a enseñar como vamos a poder tener estos camuflajes. Pero su versión en blanco. Es decir, la versión oro blanco y el camuflaje de diamante versión diamante blanco. ¿Vale chicos? Así que ahora vamos a verlo. Vamos a parar la partida. Y vamos a ir con lo que viene siendo el truco para poder desbloquear estos camuflajes. Que no los podríamos desbloquear si nos iría de esta forma, ¿vale? Solo les podréis bloquear este camuflaje oro blanco y diamante blanco de esta manera. Y cada vez que los queráis usar tenéis que hacer el mismo truco, ¿vale? Es decir, no se os van a quedar guardados el camuflaje de oro blanco y el camuflaje de diamante blanco. No se os van a quedar guardados para siempre. Es decir, cada vez que os desconectéis o apagáis la play y volvéis a meteros en el juego. Vais a tener que volver a activar el truco para volver a tener estos camuflajes, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí. Vale, tenemos que salirnos hacia atrás. Tenemos que ir al modo cine. Porque yo en este vídeo lo tengo en el modo cine, ¿vale? Es una partida que tenéis que encontrar por Coctivir, ¿vale? La tenéis que buscar a vosotros. Aunque es un poquito difícil de encontrar, pero yo la conseguí encontrar. Como veis, aquí tenemos Camo Infection 1.0. Le damos y vamos a ver este vídeo en el modo cine, ¿vale? Este es un poco, digamos así, como lo que dices antes, que sigue el mismo estilo que el truco de subir a Prestigio Maestro. Con el cambio de que el Prestigio Maestro se te queda después de tirar del cable y de seguir jugando. Y, pues, este truco no, ¿vale? Como veis, va un poquito a cámara rápida. Y ahí, como veis, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y veis el camuflaje, que es el camuflaje de oro, ¿vale? Que estáis viendo en pantalla el MSMC. Y vais a ver cómo se convierte en el camuflaje oro blanco, ¿vale? Cuando se acabe el vídeo. Tenéis que ver el vídeo entero, completo, como, evidentemente, el de subir a Prestigio Maestro, que ya subí hace como un mes o cosas así. Así que aquí lo vais a poder ver y comprobar cómo lo vamos a hacer y cómo lo estamos haciendo. Solo tenemos que esperar, básicamente, encontrar este vídeo y esperar, ¿vale? Chicos, aquí, como veis, pum, y ya se nos está cambiando el camuflaje. Como veis, cada vez es más blanco y ese sería el camuflaje oro blanco, ¿vale, chicos? Pero es que también podemos conseguir el camuflaje diamante blanco, ¿vale? Así que, como veis, aquí tenemos que seguir un poco viendo el vídeo y aquí ya se para, ¿vale? Aquí ya se para, pero si no lo hacéis hasta este momento, eso nos va a desbloquear el oro blanco. Pero si lo esperáis hasta este momento, se os declarará también el camuflaje de diamante blanco, ¿vale? Ahora ya podemos ir a terminar el vídeo y lo terminamos. Entonces aquí, como veis, vamos a volver a través de las partidas personalizadas y vamos a ver que aquí tenemos el camuflaje oro, ¿vale? Y aquí tenemos el camuflaje diamante. Vamos a poner también el camuflaje diamante a este sniper también, ¿vale, chicos? Vamos a poner este aquí y vamos a ponernos una clase también que en vez de que sea, ¿vale? Vamos a poner el ballista también, ¿vale? Para que veáis el ballista con este camuflaje. Así que vamos a poner el ballista y le vamos a poner el camuflaje diamante. Y así ya tendríamos el camuflaje... Claro, le voy a poner a este el camuflaje. Ahora sí tenemos un sniper de cada este, ¿vale, chicos? Para verlo, el camuflaje diamante blanco y el camuflaje oro blanco, ¿vale? Ahí como veis tenemos el camuflaje diamante blanco que ya, aunque se trata de blanco y negro, se nota que es otro camuflaje totalmente diferente. Ahí como veis es el camuflaje diamante, pero adornado con blanco, camuflaje diamante blanco. Aquí tenemos el sniper, que es el de oro blanco, ¿veis? Aquí tenemos el de oro, que le hemos puesto el camuflaje de oro, que como veis, o sea, no estoy inventando así. Ahí pone de ser el camuflaje oro y es que opinamos camuflaje diamante. Pero luego cuando lo estamos viendo tenemos el camuflaje oro blanco, que es este, y el camuflaje diamante blanco, que sería este. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo queda en otras almas. Vale, me tengo que cambiar de equipo, nos cambiamos de equipo y ahora debemos tener el siguiente, vale. Cogemos la clase del ballista y aquí como veis también tenemos el camuflaje diamante blanco en el ballista. Que la verdad es que es un camuflaje que queda súper, súper, súper bien. La verdad no nos podemos negar que es un camuflaje que queda muy, muy chulo y que está muy, pero que muy, muy, muy top. El camuflaje de diamante blanco. Junta todo lo bueno del camuflaje oro blanco con el diamante. Y aquí como vemos, pues ya podemos ver un poquito, pues, cómo viene siendo el otro. Como vamos a ver, vamos a ver otra vez de equipos. Vamos a ponernos este y aquí como veis ya tenemos el camuflaje oro blanco, perdón, ese es el de oro blanco, ¿no? Ese es el de oro blanco en la AN94. Que la verdad es que está muy, pero que muy top y la verdad es que queda bastante, bastante bien. Y bueno, como mucho ya os voy a enseñar otra vez de nuevo lo que viene siendo el DSR con el camuflaje del diamante, del diamante, no, del oro blanco. Aquí como veis el camuflaje oro blanco con el DSR que la verdad es que está súper, súper chulo. Y la verdad es que mola muchísimo. Así que nada chicos, ya os he enseñado cómo se hace el truco, qué es lo que tenéis que hacer, qué partida que tenéis que buscar. Y lo que tenéis que hacer cada vez que queréis jugar con los dos camuflajes, es decir, que tenéis que desbloquearlo cada vez que queréis usarlos, ¿vale? Es decir, tú lo haces y ya lo puedes usar hasta que la apagues la play. Luego una vez cuando quieres volver a hacer la play, si quieres volver a usar los dos camuflajes, vas a tener que volver a hacer el truco, ¿vale? Así que ahora ya pues habiéndonos enseñado lo que es el truco, cómo se hace y el rollo, pues vamos a jugar unas partiditas, ¿no? Con esos camuflajes que ya están muy chulos y a ver qué pasa. Bueno chavales, aquí estamos en una nueva partida. Vamos a intentar sacarnos una partida potente con nuestro camuflaje nuevo de diamante blanco, que miradlo, es que está súper guapo, tío. Es que me mola muchísimo este nuevo de camuflaje que han sacado en Blanco 2, aunque sea un mod. Y el camuflaje de diamante y el de oro es que está increíble, o sea, no sé a quién se le ha cuido esta puta obra de arte, pero mis 10, tío. Mis 10. ¿Qué se supone que estaban haciendo los dos en el mismo sitio, tío? O sea, de verdad, el por favor, tío, el por favor, el respeto, donde ha quedado. ¿Dónde han quedado, por favor, y el respeto, tío? A ver, eh. Voy a tener cuidado. Hostia puta por la espalda, tío. La han matado, ¿no? Menos mal. Gracias compañero por salvarme la vida. Nunca pensé que lo diría, pero gracias compañero por salvarme la vida. Digo que nunca pensé que lo diría porque los compañeros raramente te salvan, ¿sabes? Yo creo que una vez cada 7 años o así, al compañero, pues, eh... Me voy de ahí. Compañero. De verdad. Compañero. A algo, hijoputa. Múvete. No me seas una ratita de alcantarilla. Como me maten a mí porque estás haciendo el monguer, me va a dar mucha rabia, eh. Vale, no sé si está arriba o si está abajo, hombre, pero bueno. Supongamos que está abajo. Venga, sube, sube, rápido. Vamos. Compañero, ¿están disparando a alguien? ¿Están disparando a alguien? Compañero. Compañero. Imagínate que estoy aquí ahora en un momento campeando, ¿sabes? Y me matan, ¿sabes? Sería muy poco gracioso, en verdad. No sé por qué lo digo. La verdad, que sería muy poco gracioso, eh. No lo vuelvas a decir. Cojones. Madre mía, que tiraco le pego en la cabeza. Mira, eh. Ha estado a punto de escasionarme un... Madre mía. No me atrevo ni a decirlo. Vale, tenemos el furtivo, el... El de escolta. Y por favor, salvarme. Buena. No sé si ha sido el compañero, el compañero enemigo o... O Willyrex, tío. Pero muchas gracias, tío. Muere, 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 muere con mi T4, imagina. Buah, se han escondido todos aquí dentro, eh. En los muy ratones, tío. Vale, muertos todos. Venga, helicóptero, nos ha dado vuestra oportunidad. No sé si es que han muerto todos. No me lo creo. No me lo creo, tío. What the fuck? Y mi compañero, ¿por qué estaba aquí y no le disparaba? ¿Alguien me puede explicar, por favor, por qué estaba pasando eso? Porque, no sé, yo creo que me he perdido un poquito. Me podía sacar la nuclear en esta partida y... Y no sé, tío. Eso ha sido muy raro, tío. ¿Qué hacía ese hombre ahí? Están todos por ahí dentro, tío. Y si no, no jodas. ¿Dónde están, tío? Tiro el helicóptero por ahí. Yo creo que están por aquí dentro, tío. Tienen que estar por aquí dentro, por cojones, tío. Porque si no, mi helicóptero lo marcarían. ¿No? Ah, vale. No, no. No están tan adentro, como yo creía. Vale. Esas son unas bajitas del helicóptero. Como me gustan, como me molan. Me apasionan. A ver. Estamos a uno. Se están metiendo todos para adentro, eh. Todos para aquí adentro se están metiendo. Y eso no me gusta nada a mí, eh. Que mis helicópteros no van a matar nada. Es que están aquí adentro. Joder, pero ¿por qué van todos para allí, tío? Van todos para allí. Encima es que van como por fastículos, tío. No sé si os dais cuenta. Que van como por fastículos. No sé qué hacen, tío. A ver. Yo no entiendo nada. Y estaba uno detrás mío. ¿Pero por qué? Nada, el equipo no tiene ni un U.V., eh. Es que es impresionante, tío. Me parece increíble que no tienen ni un solo U.V., tío. Es que ni uno solo, tío. No te estoy pidiendo en un orbital, no. Un U.V., hermano. Un puto U.V. Que no me encuentro con nadie. Solo están matando a mi helicóptero. Porque ya ahora mismo es que no veo a nadie desde hace 7 años. Y bien, tío. Y es que no veo a nadie, la verdad. A ver, eh. Tenemos uno aquí, que le pillamos con la espalda. Y se acaba la partida. Bueno, 37 a 2. La verdad es que la partida ha estado muy, pero que muy bien. Yo creo que es la partida idónea para acompañar a este vídeo. No más que para acompañarla. Y nada, chicos. Espero que os haya molado el vídeo. Que os haya molado el truco de cómo conseguir estos camuflajes. Si no encontréis la partida, no pasa nada. Porque yo encontraré un directo desbloqueando este camuflaje a suscriptores. ¿Vale? Así que puede estar muy, pero que muy chulo. Nos vemos en la próxima. Espero que le hacéis un buen like. En lo del directo ya sabéis que si llegamos a 300 likes lo haré. Si no, pues me lo pensaréis y seguramente no. Pero bueno, si llegamos a los likes, fijo que lo hacemos. Así que nada, chicos. Espero que os guste el vídeo. Nos vemos la próxima. Y adiós. No, camuflaje me loco 2 en 2018, tío. Y lo diría, tío.